Amigos, gracias por acompañarnos. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar porque tengo aquí en el estudio a Rita Osalia Rodríguez Velázquez, que es presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, aquí en San Luis Potosí. Rita, qué gusto tenerte aquí. El gusto es para mí, querido Adrián. Muchas gracias por recibirme. Oye, Rita, pues has tenido una agenda, ahora sí que maratónica, como siempre. Has estado en la Huasteca, has estado en el Altiplano, has estado aquí en la capital potosina, bueno, la zona centro. Y, bueno, están ahorita ustedes llevando a cabo un plan Nación 2430. Platícanos de qué se trata este tema. El proyecto de Nación 2024-2030 se trata de, hay unos foros, un fin de semana son foros que se llevan a nivel nacional, en los que participan expertos en los temas. Y al siguiente fin de semana se bajan los estados, participan los estados y el domingo siguiente se hace la consulta a la gente. Se platica de los temas y ellos emiten sus opiniones y así estamos formando lo que es el proyecto de Nación 2024-2030 con la gente. Claro, que va a servir precisamente para quien vaya a gobernar este país, pues bueno, tenga una idea de lo que hay, ¿no? Las necesidades de la gente, porque esta vez el licenciado Andrés Manuel, nuestro querido presidente, sí pudo recorrer el país. Y sí se llevó el clamor de cada una de las comunidades o de los municipios. Y esta vez nosotros les estamos ayudando a los compañeros para quien encabece los trabajos de la defensa de la transformación en el país, tenga claro cuáles son las necesidades de la gente. ¿Qué te has encontrado, Rita? ¿Qué has encontrado? ¿Qué es el clamor? Porque sabemos que ha cambiado el país en los últimos cinco años con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Digamos, ha tenido algunos aciertos, algunos que, algunos consideramos que al menos no han sido tan aciertos. Pero, ¿qué has encontrado precisamente en estos foros? Fíjate que me tocó estar en La Lima, quise ir a La Lima, con compañeros indígenas en lo que es la cordillera Tenec. Y más que nada hay agradecimiento. Y si hay propuestas. Y dice un compañero, dice, Hoy, yo tengo mi parcela, tengo dinero para sembrar mi parcela, hoy ya no tengo que ir a sembrarle a otros. Es algo que a mí me maravilló. Y otros compañeros, un compañero decía, faltan que nos pongan banco del bienestar. Te estoy dando un ejemplo. Y carencias hay. Falta mucho trabajo. El presidente no podía hacerlo en seis años. Por eso tenemos que continuar con la transformación para que podamos seguirle sirviendo a la gente. Claro. Rita, tú eres huasteca. Tú conoces precisamente las necesidades que hay en la zona huasteca. Lamentablemente, y pese a lo rico que es nuestra zona huasteca, sigue existiendo pobreza. ¿Tú has visto un cambio en la zona huasteca precisamente para ver también qué necesidades se tienen en aquella zona del Estado? Sí, conforme, dicen que cuando uno tiene algo, uno carece de algo, uno tiene un deseo. El deseo se ve cumplido y después se convierte en otro deseo, cuando ya está el deseo cumplido. Ahorita nuestros compañeros, muchos, ya tienen sus apoyos. Los adultos mayores ya tienen sus, dime cómo se llaman, sus necesidades. No, su pensión del adulto mayor y las pensiones también para los discapacitados, pero luego surgen otras necesidades después de cubrir las primeras, las básicas. Entonces, de ahí es de donde va a salir cuáles son los temas que hacen falta en la huasteca. Hacen falta, por decir, escuelas, hacen falta cuestiones de salud, etcétera, ¿verdad? Ahí van viendo la necesidad y lo de que el grano, que platican, ¿verdad? Que hay que sembrar y que a quién se le va a vender. Ahorita ya estamos sembrando, ahora a quién se le va a vender. Y entonces van surgiendo cosas maravillosas de las que la verdad es de que no se hubiese pensado. Si Andrés Manuel hubiese llegado a ser presidente de la República, no estuviéramos platicando tú y yo y no estuviéramos platicando qué necesitan las personas, vender, en dónde vender. Claro, ¿has visto cambio significativo? Sí, significativo, definitivamente. ¿En dónde ves, digamos, que está ahorita, digamos, enfocado la mayor parte de la necesidad de la zona huasteca? Bueno, ahorita, y es que ni quisiera tocar el tema, pero es el agua. El agua. El agua. Ahorita no ha llovido, pues sí estamos esperando el agua, hay muchas siembras de temporal y yo creo que es el agua. Claro, y en la mayor parte del Estado, ¿no? Sí. Esa es la problemática. Bueno, si no es que en el país. Sí, es en el país. Qué lamentable que sigamos todavía esperando cuando también ya muchos ayuntamientos, gobiernos estatales deberían haber invertido también en este tema, ¿no? Que es tan importante y relevante y de mucha necesidad. Sí, así es. Pero, pues se va a solucionar. Ahorita ya se acaba, no sé cuándo se acaba el... Ay, no recuerdo cómo se llama. Me encanta olvidarme de las palabras. Son 40 días que dura mucho calor y ya se acaba. Y entonces ya empieza a llover y ya uno ya empieza a recibir más, menos calor. Menos calor al menos, sí. La huasteca ahorita está bastante... Justamente hemos recibido también visita de algunas de las corcholatas. Hemos visitado, han visitado a algunos de los aspirantes precisamente a este tema de la defensa de la 4T. Estuvo Claudio Sherman en la huasteca. Estuvo Manuel Velasco el día de ayer aquí en San Luis Potosí. ¿Cómo has visto también el desenvolvimiento de cada uno de ellos en sus visitas a San Luis Potosí? ¿Qué crees que ya? Yo estoy muy encantada de que hayan venido ya nuestros cuatro compañeros y los dos más que han estado, que es el del Verde y el del PT. Nosotros tenemos que permanecer por un acuerdo firmado nacional. Los comités no pueden... Un poquito alejados. Ellos, si llegasen a ser candidatos o representantes o coordinadores de la transformación, e ir platicando de los logros de la transformación y todo lo que falta por hacer. Claro. Marcelo Ebrard ha lanzado algunas propuestas, al igual que Claudia Sheinbaum. Ahí les va a sacar la tarjetita amarilla. No, mira, uno ni tiene necesidad. Allá habrá los mismos detractores que vienen platicando. Yo creo que no he visto bien. Creo que solamente vi lo del pasaporte, algo así, y lo del tema del ángel, algo así. De Marcelo, pero son muy buenas ideas, la verdad. Claro. Rita, en San Luis Potosí ya hemos hablado, vimos que hubo una reunión también entre los presidentes de los partidos a nivel local, de los diferentes aliados con la 4T, y se hablaba de que pudiera también esta alianza perdurar aquí en San Luis Potosí. ¿Va a ser así? A nivel nacional se han reunido, a nivel local no. ¿No nos han reunido? No, no, definitivamente no. No hay una mesa. ¿No hay una mesa ni con el Verde ni con el PT? No, ni con el Verde ni con el PT. Yo con quien he estado en pláticas es con Nueva Alianza. Estamos trabajando con ellos hasta hoy. La coalición va con Nueva Alianza hasta hoy. Mañana no sabemos. Y lo repito, yo lancé eso, ¿verdad? Yo dije que a mí me gustaría ir sola. Y entonces de ahí se desataron muchas cosas, que cada quien es libre de expresar lo que quiera. Sin embargo, yo te digo algo, sigo pensando lo mismo. A mí me gustaría ir sola con el pueblo, sola con Morena, sola con Nueva Alianza y con los simpatizantes de la Cuarta Transformación. Sin embargo, pues las decisiones se toman en otros ámbitos, ¿verdad? En otros ámbitos. O sea, ahorita es solo el sector magisterial el que digamos que estaría en alianza con Morena. Sí. Perfecto. Rita, pues yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado. No, la agradezco. Espero que esté aquí muy pronto porque seguramente, pues bueno, ya pronto es la encuesta. Sí. Para el 6 ya vamos a saber quién va a coordinar los trabajos. ¿Qué les toca hacer al comité como para esta encuesta? Aquí, la cuestión aquí es que ya a nivel nacional se hicieron algunos acuerdos y propusieron, tú ya sabes, las casas encuestadoras, cada uno de los aspirantes y también el Comité Ejecutivo Nacional Morena propuso también unas casas encuestadoras y entonces ellos son los que van a hacer los trabajos. Y este, va a estar muy bien cuidado ese proceso porque sí queremos que salga limpio, este, muy limpio, sabemos, conocemos y confiamos en nuestros compañeros y cada quien tendrá su representante en cada una de las encuestas que vaya a ver. Claro. O sea, ¿no les toca entonces en algo en específico hacer como comité? No. No, todo va a venir del Comité Ejecutivo Nacional. Sí. Perfecto. Rita, muchísimas gracias. No, gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por haberme recibido este, este día. Muchísimas gracias a todos y yo les quiero decir nada más que la Cuarta Transformación va. Perfecto. Por lo pronto usted quédese con nosotros. Nos vemos y escuchamos en la próxima.